De seguro te habrás preguntado en algún momento de tu vida, ¿por qué la mayor parte de la ciencia niega la existencia de Dios? ¿En realidad creen que todo se hizo de la nada, solo por cuestiones de suerte y casualidad? Para aceptar la idea de Dios hay que ver más allá de la infinitud humana y nuestro plano actual de entendimiento. Si Dios fuese comprobable mediante la matemática, por ejemplo, sería un teorema. Y no Dios. Si lo fuese por la física o la química, sería una ley o una fórmula. Y no Dios. Si lo fuese por la astronomía, sería un cuerpo celeste. Y no Dios. Dios es amor y paz. Nunca podrá conocerse a Dios en los planos de la materialidad, sea esta empírica, científica o filosófica. Por ello la liturgia cristiana reza lo siguiente, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entiendo el disgusto de mucha gente por no poder experimentar materialmente a Dios. El amor a la naturaleza, animales, plantas, es un escaño hacia realidades superiores. ¿Qué por rechazarlas o no comprenderlas bien significa que no sean? ¿Que no son los superiores de la realidad? Carl Sagan habla de lo probabilísticamente inverosímil que resulta el universo sin una inteligencia superior, tras su diseño. Steve Hawkins, por otra parte, plantea el surgimiento del universo como una casualidad, un curso azaroso de eventos que devinieron en la realidad que es. Y que bien habría podido ser de muchas otras maneras. Pero él mismo ha terminado aceptando, por los indicios que la probabilística actual plantea, sobre la base de modelos y corridas que han requerido de una capacidad de cálculo que no se disponía en tiempos de Sagan. Que la posibilidad de surgimiento de un universo ordenado y evolutivo es demasiado precaria como para negar, científica incontundentemente la existencia de un arquitecto superior, aunque él personalmente no lo acepte. En fin, lo importante en todo caso es tener una mente abierta y no tomar por cierto únicamente lo que vemos y conocemos. La realidad siempre termina superando primero a los prejuicios y luego a la ficción. Para más contenido, ayúdame a continuar compartiendo y suscribiéndote. También me puedes seguir en Twitter y Facebook. Además, aquí te dejo mis dos últimos videos.